Tenemos que seguir hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y los nuevos ataques con drones de Ucrania en Moscú, en Rusia y el balance que hacen las autoridades allí de los daños que causaron y de los drones que pudieron ser interceptados por Rusia. Los funcionarios rusos dijeron el martes que derribaron al menos 15 drones alrededor de Moscú durante la noche en una ola de ataques que produjo de hecho incendios en edificios residenciales. Ahí veíamos las imágenes, allí vemos como un edificio residencial como consecuencia de este ataque comienza a prenderse fuego. Bueno, allí vemos las imágenes de día de cómo quedó prácticamente destrozado. Bueno, en estos ataques mataron a una mujer y obligaron a suspender más de 30 vuelos en la capital. El alcalde de Moscú dijo en la aplicación de mensajería Telegram que al menos 15 drones fueron derribados alrededor de Moscú y que se enviaron equipos de emergencia en varios sitios en toda la región y cerca del aeropuerto y también en el distrito de Domodevo, hogar de uno de los aeropuertos más grandes de Moscú.